Bueno, buenas tardes a todos. Hoy 31 de agosto, una vez más disfrutando de este espacio que tiene un propósito de desarrollo de talentos de futuros directivos dentro del marco del Seminario de Dirección General y las prácticas profesionales supervisadas. En este caso hemos compartido más de dos horas y media con una persona de excepción. Primero persona y después un gran directivo profesional, mi gran amigo Javier Casarrúa, al cual aprovecho a agradecerle todos los que nos diste. En este momento, después de haber estado durante dos horas y media intercambiando experiencias, vamos a ver las reflexiones personales de los participantes del Seminario. Así que chicos, como siempre, en no más de 10 segundos cada uno, vamos a ver si podemos sintetizar qué aprendimos de esta linda experiencia. Ser consultor del cambio, dejar un legado siempre y por más, y ser autores de tu propia vida y de la organización. Gracias, Caro. Vamos a Tamara. No quedarse en la jaula. Hernán. Para conocer al otro, primero hay que conocerse uno mismo. Carlos. Liderazgo al servicio de la gente. Santiago. La motivación para construir y emprender nuevos negocios. Leandro. Un líder está para hacer cambios. Buenísimo. Vamos por aquí. Vamos a Erika. Inteligencia emocional y autoconocimiento. Verónica. Liderazgo con un propósito. Rosmarie. Generar un contexto de aprendizaje para que otros aprendan. Ayelen. Despertar talento, quiebra barreras. Kiara. El autoconocimiento es necesario para conocer a los demás. Dani. Autoconocimiento para salir del modelo, obviamente, perdón, autoconocimiento para salir del modelo de control y llegar a un modelo de confianza. Cristian. El líder debe crear un ambiente de bienestar. Muchas gracias. Eliana. Lo importante son las relaciones interpersonales. Cecilia. Liderar desde la virtud y generar empatía con los recursos humanos de la empresa. Luciana. Valores humanos y autoconocimiento. El poder en el mundo se detrás del conocimiento. Maximiliano. Humanizar la figura del líder. Buenísimo. Siempre esperen que yo les digo el nombre, así hacemos la pausa y cada uno de ustedes está. Giselle. Un ministro para hacer cambios y siempre plantar semillas. Excelente. Tamara. La importancia del autoconocimiento en las relaciones interpersonales y estar abiertos siempre al aprendizaje. Buenísimo. Federico. Lo importante que es el autoconocimiento y la capacidad de aprendizaje. Buenísimo. Ferrer. El tiempo que me separa de mi muerte es la misma que tienen mis proyectos. Muy lindo. Antonella. Autovevolarse ante todo. Buenísimo. Cintia. Que el autoconocimiento es la práctica necesaria. Buenísimo. Vamos a Mayra. Acharse a uno mismo, educación emocional y siempre estar alerta a los proyectos que se pueden encarar. Sofía. Hay que abrir la mente, autoconocerse para poder liderar en base a las virtudes. Lucía. Autoconocimiento, empatía y vocación de servicio. Don Nacho. Vuelvo a repetir la frase de Ferrer. La distancia que nos separa de la muerte es igual al tamaño de nuestros proyectos. Parece que esa es muy buena, me la digo siempre. Me la digo siempre. Ezequiel. Autoconocimiento, desarrollar relaciones interpersonales y despertar talentos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como siempre digo, la cátedra aquí no opina porque lo importante, todo lo que hacemos, Javier, tiene un propósito y el propósito son ellos, los estudiantes. Quisiera agradecerle a Javier la deferencia de haber estado esta tarde con nosotros y ahora vamos a hacer un alto para que él sí nos diga, pero no todavía, en las reflexiones y nos dé un feedback a nosotros. Pero bueno, Javier, en nombre de la facultad, muchas gracias.